Este es un taller para adultos mayores que se trata de todo lo que es coordinación y motricidad del cuerpo aparte de lo que nosotros hacemos que es el baile, que también lleva una gran parte de coordinación que es muy importante todo eso, este es más de lo que se basa en circuito y poder llevar una coordinación de la motricidad y bueno, poder llevarlo adelante con cuestiones ya que pueden tener problemas de articulación y otras cosas se hacen ejercicios basados a ese problema que la persona puede llegar a tener porque pueden tener un montón de problemas ya sea rodilla, cadera, cintura, un montón de cosas y lo basamos a eso con su ritmo, lo llevan a su ritmo, a su velocidad y cada uno como puede hacerlo que puede Perfecto, esto a qué personas va dirigida, a qué edad Esto es para mayores de 45 años y no hay límite de edad el más grande que tenemos en el grupo tiene 87 años es decir que no hay límite de edad, el límite se lo pone uno Exactamente, y qué importante que es la actividad física y más si uno la pasa bien y bueno, obviamente y aprende a lo que es el ritmo Totalmente, yo siempre le digo a ellos, aparte que por ahí te dicen ah, pero yo no puedo hacer eso, pero lo bueno es venir a pasarla bien a disfrutar en el grupo y hacerse un grupo de amigos y yo no te voy a decir, bueno, llegás a hacer la clase completa al 100 sino que te voy a decir, bueno, hacés lo que podés, lo que llegás y lo que no llegás, bueno, no lo hacemos pero la idea es pasarla bien y disfrutar nuestra hora, nuestra hora 15 al 100% y lo que más podemos dar de nosotros Bien, perfecto, entonces, decime, dónde nos podemos anotar, el contacto cómo hacemos cuando inscribimos Bueno, la inscripción se habla conmigo, lo damos en el Zoom comunal mi número de teléfono es 342-519-8365 y bueno, como vuelvo a repetir, mayor de 45 años y si tienen algún problema, ya sea cualquiera, lo hablan conmigo y de ahí podemos basar el ejercicio dependiendo de cualquier inconveniente que la persona pueda llegar a tener Bien, ¿esto es los días lunes o se extiende durante la semana? Se extiende de lunes, los lunes tenemos de 19 a 20 horas por el momento y los días viernes también damos de 18.30 a 19.30 Muchísimas gracias No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por venir a vernos y bueno, los espero con las puertas abiertas Gracias